Caminda tin baranca, tena onda pista tira, cu terra cotranca nanta bira, cara mira, cu desprecio, ola nancorri, cansanan ampia, den eterno alabanza. Caminda tin kadushi, cuta buta bientu canta himno dushi, ita lanta parra guanta siglo nan pasa, solo sigi kima riba brasa di lugar comita stima. Caminda tin baranca, tena onda pista tira, cu su melodioso canto. Caminda tin baranca, solo tena onda pista tira, cu su burrico nos da maja, para nos traje tu forza. Patizuela seco, nos porranca, alimento, cu fe ciego. Caminda comitata, aciame ser humilde. Cu su frente, cu amostra, me dibusca vida honrado. Pan, trabal, sossego, e mas nada, riba un isla, baldexelo. Caminda cu istoria, a forma den siglo nan pasa, harmonia, paz sonriendo, den tur hende, y un pida, di xelo, abahabinapao, den nos vida. Eita mi patria. Corzou. A tarde, corzou. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!